Ya estamos acá de vuelta con Karina Galicia y su cancionero del nuevo milenio. Esto es lo más reciente, bueno, es su primer álbum en realidad, el primer disco, el álbum debut. Y bueno, hay que decir acá Karina, mucha gente de repente dice hoy en día, no voy a sacar un álbum entero, mejor hago algo más chiquito, menos dinero. ¿Era tu deseo poder sacar tu primer álbum? Sí, bueno, antes que nada, hola, qué gusto, qué gusto poder estar acá hablando. Sí, pues era como una meta poder tener un primer disco, gestionarlo de manera independiente, gestionarlo en compañía de amigos y aparte de poder tener un proceso un poco más conceptual alrededor de un conjunto de canciones. Los sencillos son muy bonitos y también los disfruto, pero es un proceso distinto a comparación de un disco. Sí, oye, por cierto, la portada que la estamos viendo la voy a poner acá de vuelta para que esté más en grande. Me llama mucho la atención, ¿crees en el tarot de repente? Sí, creo que en estos últimos dos años tener un diálogo con nosotros y escucharnos y escuchar a nuestra intuición ha sido muy importante para de alguna manera entender lo que ha pasado con nuestras vidas y todos los cambios que han tenido y el tarot creo que es una de esas maneras de hacerlo. Sí, bueno, que es algo muy legendario de por sí, que va más allá del azar en realidad, toda una disciplina, todo ello. Las cartas que aparecen por ahí, ¿tienen algún significado en específico en tu vida o fueron escogidas al azar? No, estas fueron escogidas al azar, pero en realidad cada quien puede darle como la interpretación que ustedes consideren. Fue un trabajo en conjunto, junto con la diseñadora de la portada y de estilo y demás, escogimos las cartas y pues nada, ahí quedaron. Quedó bonito, ¿no? Quedó muy interesante, ¿no? O sea, es arte lo que está plasmado dentro de todo eso y bueno, uno siempre busca los elementos y todo. Pero bueno, cuéntanos un poquito también sobre este concierto que vas a tener en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Bueno, el concierto ya pasó, fue el 25 de julio de este año. Voy a rectificar eso, yo no sé, a alguien le echo la culpa o a mí misma. Pero bueno, cuéntanos entonces cómo fue. Pues fue la presentación del disco y fue un momento muy especial porque aparte era la primera vez después de mucho tiempo que tocábamos en vivo y era presentando obviamente este disco y el siempre tocar en un teatro pues da un ambiente bastante especial a los eventos y en este caso me sentí muy feliz y muy honrada de poder presentar mi primer disco en un lugar como ese, en compañía de gente que quería y gente que pues me había apoyado desde que empecé con esta carrera y que siguen ahí. Sí, que todavía están contigo. Bueno, hablemos un poquito sobre ti también. Por cierto, ten cuidado con alguna cosa del cable, por ahí algo está sonando, entonces tú no sé si estás agarrando algo por ahí, no lo agarres, no lo toques. Sí, oye, ¿en dónde naciste, Karina? Soy de la ciudad de Puebla. De Puebla, ok. ¿Sigues viviendo en Puebla? No, ya tiene como unos tres años más o menos que me vine a vivir aquí en la Ciudad de México. Ajá, y bueno, entonces es poquito tiempo en Ciudad de México, la mayoría del tiempo has estado viviendo en Puebla. Cuéntanos cómo es la escena por allá, cómo fue tu niñez, cómo fue crecer en Puebla, qué viste, qué era lo normal de ver allá. Pues fue bastante, sí, tuve como mucho acercamiento a la música desde pequeña de manera accidental, ninguno de mis familiares es músico propiamente, pero siempre la música ha estado presente como manera de expresarnos. Y eso yo entendí desde que era pequeña, entonces pues nada, como que fue algo que quise ver si podía hacer y empecé a hacerlo de manera muy autodidacta, empecé a ver que a la gente le gustaba y dije, bueno, creo que esto me gusta hacer y generalmente se ha convertido en esto. Ya después de acabar como la escuela así elemental, me fui a Jalapa y ahí estuve viviendo seis años, que aproveché también para estudiar la licenciatura en jazz específicamente. Y nada, creo que ahí fue donde realmente explotó como todo el asunto de experimentar con los sonidos y con las canciones y escribir y gestionar eventos y aprender un poco más de la música, no solo en la escuela, sino pues trabajando con la música. Y el negocio de la música que también hay que saber, ¿no? No solamente uno dice, bueno, los artistas, entonces venimos y hacemos nuestra música, cantamos, presentamos el show y todo, pero hay un montón de infraestructura que hay detrás de todo ello. Sí, y que a veces dentro de las escuelas de arte y demás no se aprende, entonces es necesario pues nada, salir como al mundo y probar qué es trabajar con la música y cómo, qué tantas cosas necesitas saber. ¿Recuerdas la primera canción, la primera melodía que tú creaste? No sé si la primera, pero una de las primeras porque fue, la metí con un concurso de cantautores justamente en Puebla, se llamaba Gotas de Miel, o sea, me acuerdo del título, no muy bien como de la canción, pero, o sea, gracias a esa canción fue que pude como por primera vez ya de manera formal subirme a un escenario y cantar mis canciones y como tener esta sensación y creo que desde ahí fue que me di cuenta que esto era algo que quería hacer por mucho tiempo y seguimos en ello. Ya, pues sí, o sea, hasta, hasta que se, hasta que se acabe, como dice Vicente, ¿no? Hasta que dejen de aplaudir, igual, seguir cantando, todo lo que se pueda, o sea, mientras tengas un público también, alguien, una persona, pues uno dice, uno sigue cantando, ¿no? A menos que se tape los oídos, esa ya es otra historia, pero no. Oye, ¿y sientes también que, digamos, ha evolucionado tu manera de componer de ese entonces a la actualidad? Sí, definitivamente sí ha habido como un cambio bastante, pues nada, razonable en la manera de abordar temas, también en lo que estoy buscando en las canciones, específicamente, por ejemplo, en el cancionero, se habla mucho acerca de lo que hemos vivido en estos últimos dos años, me interesa mucho hablar acerca de el miedo y la ansiedad y nada, como la presión, el estar comparándonos con otras personas o las expectativas. Quería tocar esos temas porque yo sentía, o por lo menos yo veía a mi alrededor que eran temas que a muchos de nosotros nos estaban tocando ahí la puerta y que había que hacerles caso, entonces las canciones, pues también es una manera de abordarlo. Y obviamente fue, es una evolución, pues, porque cuando empecé a hacer canciones no pensaba en esas cosas, ¿no? Pensaba en, pues, en cosas de, sí, cosas de amor o preocupaciones válidas, pero que las tenía en ese momento, ¿no? Y que en este momento, pues, son otras. Claro, y de repente uno, en un principio es más como que personal el asunto. No deja de ser personal con el tiempo, pero se vuelve algo más como un tema más general, más amplio también, porque no solamente te evalúas a ti, sino evalúas a los demás. Sí, y te evalúas a ti dentro de una sociedad y empiezas como, o bueno, por lo menos a mí me ha pasado que empiezo como a contemplar o trato de contemplar un poco más grande esta imagen y ver que puedo hablar acerca de ello, ¿no? Desde mi posición y desde mi contexto. Entonces, ha sido un viaje interesante también ese. Me imagino, ¿no? Cuando yo leí lo del Cancionero del Nuevo Milenio, más bien estaba pensando en un libro que es un libro del declamador universal, un libro de esos grandototes, que a mí me gusta mucho la poesía y me gustan mucho las poesías de repente viejas, pero es cierto que uno ve cómo va evolucionando todo, ¿no? Y lo que de repente tú veías escrito en aquel entonces, termina siendo acoso sexual o algo por el estilo y te das cuenta con el paso del tiempo, esta situación no es así. Bueno, hoy en día, en este nuevo milenio, está muy bien ese nombre porque, pues bueno, estamos empezando igual el milenio, hay nuevas historias que contar, hay otras preocupaciones y como tú bien lo dices, la pandemia sacó de nosotros muchos de nuestros mayores miedos. Así es. Sí. Sí, y es, y creo que también, nada, dentro de las cosas que nosotros podemos dejar, quizás es eso, nuestras experiencias, nuestras vivencias respecto a cómo pasamos estos años nosotros. No van a ser una certeza o una verdad universal, pero van a ser algo que complemente al resto de testimonios de la gente y de que, obviamente, muchas expresiones artísticas también ya están empezando o ya están haciendo sus propios registros acerca de la pandemia. Sí, hablemos de arqueólogos. Arqueólogos del año dos mil trescientos veinte. Encuentran por ahí una, no sé, alguna cajita o algo con un material que se ha conservado de la música de Karina Galicia sobre lo que ella vivió en su época. Mira, ¿qué es lo que puedes, lo que crees que los arqueólogos podrían encontrar ahí sobre cómo fue esta época para la humanidad? Pues creo que eso sorprendería mucho sabiendo que las sensaciones que a lo mejor ellos siguen teniendo son las que nosotros tenemos o teníamos en este momento, ¿no? Hablar en futuro pasado. Porque creo que la ansiedad y las ganas de querer ser alguien y de preservarte y demás han sido y son como de las cosas que hacen que también las personas se muevan. Pero quizá la diferencia es que en este momento se le está como volteando a ver un poco más a la onda de la salud mental. Y ya no hablemos acerca de movimientos en específico sociales, ¿no? El feminismo y la visibilización y demás. Entonces, como que es un momento crucial. Siento que es un cambio de estructura que a lo mejor puede dar para... Se frenó por ahí. A ver si te encuentro de nuevo, Karina. Ahí estás, ahí estás. ¿Hola? Sí, ahí estás. Ya te vi moverte. ¿Sí, no? No, creo que se me volvió a congelar, Karina. Esta canción que estamos escuchando ahorita, en lo que se descongela la imagen... Bueno, esta sí, ahí está, ya está, ya se movió. Ok, esta que tenemos por acá se llama Dejarte Flores. Es lo que estamos escuchando. Sí. Al ratito te ponemos a cantar. Pero, mientras tanto, cuéntame un poquito, ¿cómo fue que compusiste esta canción? Pues, Dejarte Flores fue una canción que habla acerca de un luto. Perder a una persona y darte cuenta que, pues, justo cuando las personas ya no están, a veces las preocupaciones... No sé si me importan, y a veces son a las que más le damos más importancia. Entonces, fue una canción pensada para muchas personas al mismo tiempo, y para ninguna en específico también, porque en ese momento que la escribí no había, no estaba teniendo como ningún tipo de pérdida, pero sí me dejó pensando mucho el qué pasaría si... Y nada, fue así como salió esta canción. Ay, vuelvo con mis poemas. Hay uno de esos que dice, Dios mío, que solos se quedan los muertos. Y me pongo a pensar también en eso. La gente que se nos va, los enterramos, de repente no tuvimos tiempo también de despedirnos bien de ellos. Los vamos a visitar cada vez más esporádicamente, hasta que de repente la tumba queda así como que con flores viejas, ¿no? Pero es tan importante de repente el no olvidar a nuestra gente querida, y pues yo creo que tiene que haber alguna manera, ¿no? Las flores es una manera de recordarlos. Pero ¿cómo, de qué otra manera más podemos rendirle tributo a todos los que se nos van? Pues creo que conservar su memoria es de las cosas más importantes que podemos tener, porque al final es, de nuevo, lo que dejamos, pues es lo que somos en este momento. Y bueno, tantas cosas que se van a ir quedando en el camino. Karina, ¿qué es lo que viene en tu destino, en tu, bueno, no digo en el destino, pero sí en tu camino? ¿Hacia dónde apuntas? ¿Hacia dónde vas ahora? Pues bueno, todavía apenas el cancionero se estrenó, entonces hay mucho que hacer con el cancionero, muchas cosas que nos gustaría hacer en muchos lugares donde nos gustaría ir a tocar. Hay que esperar todavía, todavía, en estos meses antes de que termine en México y algunas otras como cositas que están saliendo por parte del cancionero, y ya después del próximo año ya empezaremos como una gira formal en varios lugares de México para poder como justo mover el cancionero y cantar y probablemente también vayan a salir, no probablemente van a salir más canciones el próximo año. Bueno, es que hay demasiada inspiración en este momento, es tiempo para ser muy creativos, en definitiva, muy prolíficos en todo lo que se hace. Oye, ya nos tenemos que despedir, antes voy a poner la canción, pero aprovechando, bueno, ya sabes que voy a poner Dejarte Flores. ¿Tienes alguna otra que nos quieras cantar un pedacito y contarnos de qué se trata la historia? Esas ganas de acortar distancia, sobre todo cuando estamos en la pandemia, y un pedacito de la canción dice... Y tienes una voz muy bonita, y de verdad, o sea, me estoy imaginando tu voz en distintas canciones de jazz. Escogiste bien, lo escogiste bien, y también se trabaja la voz de manera diferente en cada una, me imagino. Sí, cada una tiene su chiste. Ajá, tu chiste está muy chistoso, muy bueno, está muy bueno, de verdad que sí. Bueno, Karina Galicia, dinos cómo te podemos seguir en las redes sociales. Me pueden encontrar tal cual así, como Karina Galicia, en todos lados, y específicamente en Instagram y en TikTok, como a Karina Galicia, y en todos lados siempre estoy subiendo contenido, desde cosas que vienen del cancionero, canciones nuevas, etcétera, etcétera. Ahí siempre se van a enterar de lo que estoy haciendo. Perfecto, bueno, pues, para terminar el día de hoy, vamos a poner esta canción de principio al final. Ya escuchamos como que el principio hace un ratito, pero nos vamos de una vez con esto que se llama Dejarte Flores, y nos despedimos de ti, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros hoy. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto. Nos vemos muy pronto. Y es Karina Galicia, Dejarte Flores. Síganla en sus redes sociales, recuerden, este cancionero del nuevo milenio, con canciones como... Ya regresamos con más de LaVisionRadio.net Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram, como LaVisionATL y en nuestro canal de YouTube como LaVisionTV Porque las buenas costumbres no se acaban Se transforman En LaVision aceptamos el cambio Mantenemos el compromiso Y llevamos la información a otro nivel LaVision, el periódico de los latinos Ahora en nuestra nueva edición digital totalmente interactiva Lela, únete al cambio Los más increíbles talentos de América Latina En nuestra plataforma musical de fin de semana Escucha, disfruta y comparte su gran talento Este y todos los fines de semana por LaVisionRadio.net Información y música que va contigo Hola, ¿alguna vez pensaste ser un héroe que salva vidas? No tienes que ir a la guerra para eso Ahora con la donación de órganos y tejidos Podemos salvar miles de vidas Cada año Solo necesitamos un poco de generosidad Y sentido común En Georgia hay muchos hispanos esperando por un órgano Y una oportunidad de vida Tú puedes ser su héroe Escríbete ahora Habla con tu familia Dice a las donaciones Margaret Wong La abogada más influyente de Estados Unidos Está en Atlanta No hay caso de inmigración que no pueda manejar Visos familiares De trabajo Detención de deportaciones Residencia permanente Cambio de estatus Apelaciones de corte Peticiones matrimoniales Asesoría y asistencia En citas con inmigración Y mucho más Haga su cita ya 678-906-4061 Y 678-650-1248 Estamos de vuelta en lavisionradio.net Son las 6 de la tarde con 56 minutos En breve tendremos acá con nosotros a Marían Garrido Esta reina de belleza Cantante, compositora, muralista De todo La verdad es que es un Dechado de virtudes lo que tiene ella Y nos hablará sobre su próximo fashion show Que ya viene próximamente Pero antes de eso Vámonos a las noticias Con nuestro noticiero de la visión Amigos, muy buenas tardes Y bienvenidos a su noticiero en la visión Mi nombre es Alexia Rios Hayashi Y hoy es miércoles 8 de septiembre del año 2021 Noticias muy fuertes desde México Donde un sismo bastante intenso Afectó no solamente Acapulco Sino también se sintió en Ciudad de México 7.1 grados en la escala de Richter Hay hasta el momento el reporte de una persona fallecida Pero hay muchos más estragos ocasionados por esto Y la población continúa con el temor Un muerto y dos heridos tras sismo en México La Coordinadora Nacional de Protección Civil en México Afirmó que ya son un muerto y dos heridos Por el sismo de magnitud 7.1 Que tuvo como epicentro el puerto de Acapulco En el estado de Guerrero este martes por la noche En una nueva actualización Sobre las afectaciones derivadas por el temblor Se apuntó que los dos heridos Fueron registrados en el estado de México El único deceso se detalló en el estado de Guerrero Fue la entidad guerrerense Quien resultó con más daños por el sismo En donde se registraron también 35 personas evacuadas Por daños estructurales en hospitales y viviendas Así como daños en la torre de control del aeropuerto Diversos derrumbes carreteros Daños menores en fachadas Y fugas de gas Fuertes precipitaciones causan inundaciones en Metro Atlanta Varias calles del área metropolitana de Atlanta Se encuentran con accesos restringidos debido a las fuertes precipitaciones Registradas entre la noche de ayer y la madrugada de hoy De 12 a 6 pulgadas de lluvia Se acumularon en condados como Cobb, Forsyth, Gwinnett y el norte de Fulton En Roswell la policía informó que Azalea Road está cerrada E intransitable entre Willow Road y Atlanta Street Por su parte autoridades de Marieta refirieron que en Pickens Industrial Drive También tuvo que ser suspendido el tránsito El departamento de bomberos de Cobb realizó múltiples rescates de personas atrapadas en automóviles inundados Los rescatistas también reportaron árboles caídos, accidentes automovilísticos y vialidades colapsadas Investiga muerte de dos reclusos en Gwinnett La oficina de investigaciones de Georgia, GBI por sus siglas Inició una serie de averiguaciones luego de que dos reclusos fueron encontrados muertos en la cárcel de Gwinnett Un comunicado indicó que los agentes respondieron a una emergencia médica en la prisión Donde hallaron a ambas víctimas inconscientes Los rescatistas les aplicaron los primeros auxilios pero no lograron salvarles la vida Las identidades de los obsesos y las causas del fallecimiento no han sido reveladas 13 empleados de escuelas de Miami-Dade han muerto por COVID-19 Las escuelas públicas del condado Miami-Dade han sufrido la pérdida de 13 miembros de su personal A causa de COVID-19 desde mediados de agosto Entre los 13 habían cuatro maestros, un monitor de seguridad, un trabajador de la cafetería Y siete conductores de autobuses escolares Según dijo la presidenta del sindicato de trabajadores de Dade, Carla Hernández Matz Todos estaban sin vacunar Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos Dijeron este martes que el 75% de los adultos estadounidenses Han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 El anuncio ocurre al tiempo que aumentan los casos en todo el país Ciertamente que se están viendo también bastantes casos de hospitalizaciones en menores Y con mucha más gravedad de lo que se había visto anteriormente Y esto es responsabilidad de la variante Delta Es por eso que también adultos vulnerables pueden caer contra el COVID-19 Como estamos viendo en este caso, no estaban vacunados Hablando sobre los datos de COVID-19, nos vamos a la tabla en el estado de Georgia Y comenzamos con que desde que inició la pandemia hemos tenido 1.140.068 casos Por cierto, en las últimas 24 horas tuvimos 5.203 nuevos casos El día de ayer fue todo un récord, más de 22.000 nuevos En los fallecimientos disminuyeron a 41 personas en las últimas 24 horas No así una disminución en hospitalizaciones Donde tenemos un cuadro que marca 497 personas hospitalizadas en las últimas 24 horas El tema de las vacunas, vamos de la siguiente manera Hasta el momento se han administrado 9.909.756 dosis en nuestro estado Esto continúa representando el 44% de la población actualmente vacunada Amigos, muchas gracias por su sintonía Les recordamos que pueden encontrar más noticias como estas a través de lavisionatl.com Nos pueden seguir a través de las redes sociales como La Visión ATL Tanto en Twitter, en Instagram como en Facebook Y no se olviden que también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube La Visión TV Yo soy Alexia Rios Kayashi Hasta la próxima Siete de la noche con un minuto y vamos a regresar con ella Ya la tenemos en pantalla, Marían Garrido Para hablar sobre su próximo Fashion Show Quédese con nosotros, identificamos a nuestra estación Y volvemos con Marían Estás escuchando